En el momento de alegría, recuerda al hijo que ha muerto. En una guerra de lucha, en la fiesta de Timón y Tumarca, de la zona de Cánchez, la vestimenta es típico, siempre es característico de este lugar, con sus historias bajanas que pudieron. Asimismo representa las costumbres y tradiciones de nuestro Perú artín. ¡Andale Cánchez, siguen! ¡Machuyagi Kuzlui! ¡Raxi 2004! ¡Raxi 2004! ¡Raxi 2004! ¡Gracias! 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 Venga, el aplauso a nuestro público. ¡Gracchi! ¡Legado e impalable de la humanidad! ¡Salud a nuestros artistas! ¡Legadremos con un gran roso! Un aplauso en el día de hoy, RACI 2004. Un aplauso en el día de hoy. 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 Un aplauso en el día de hoy.